23 60 900. Esta mañana, mire usted, esta mañana me da gusto tener en el estudio al doctor Enrique Vázquez Constantino, presidente del CIECEN, sobre la inauguración del vigésimo cuarto verano de la investigación científica y tecnológica del Pacífico 2019, que tiene su sede aquí en Tuxtla, doctor. Buenos días. Muchas gracias, amigo. Gracias. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias. Fue muy amplia la cobertura en el programa de Gilberto Ruiz Cáceres y del buen amigo René Cruz Montalvo de Infonegocios. Ya explicaste con todo lujo de detalles cómo se va a llevar a cabo. Quisiera dar algunos datos técnicos. ¿A qué hora se inaugura? Pues iniciamos el verano de investigación que es de siete semanas. Iniciamos hoy, termina el 2 de agosto. En la mañana de hoy, a las 9.30 de la mañana, en el Museo de Ciencia y Tecnología, inauguramos el vigésimo cuarto verano de la investigación científica. Recibimos a 40 jóvenes de 17 instituciones diferentes del país y posteriormente se incorpora una de Colombia, de la Universidad de Pamplona, con la finalidad de trabajar varios proyectos de investigación científica y aplicada, todos en beneficio de la economía productiva de Chiapas. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes vienen? ¿De dónde vienen? Principalmente vienen jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Sinaloa, del Tecnológico Nacional de México, varios campus y de varios campus de las universidades politécnicas. ¿Cuáles son los temas que van a desarrollar? Vamos a enfocarnos en esta ocasión en varios temas relacionados con la agroindustria, automatización, semiautomatización, propagación de tejidos vegetales in vitro, de especies forestales y agrícolas. Vamos a estar haciendo también algunos temas, trabajo de investigación con pepino de mar. Bueno, todo con ventajas comparativas reveladas, son actividades con ventajas comparativas reveladas importantes. Tenemos una tesis de que en Chiapas lo que necesitamos es de que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, tengan la capacidad de exportar. Si logramos eso, vamos a revertir el problema de desigualdad y de pobreza socioeconómica que tenemos en el estado. Hay un tema que tiene Víctor y ojalá lo pueda tomar ahora mismo, el tema de los lixiviados. Está generando contaminación y van hacia la fuente del río Suchiapa y ya hay casos de cáncer. Con todo gusto les comunico esta información. Pues es grave la situación de salud pública. Allá en Suchiapa el agua contaminada con lixiviados causan cáncer, así lo denuncian habitantes que están afectados. Los equidratarios del municipio de Suchiate, específicamente del ejido Pacú, acompañaron al diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático, para que viera las graves consecuencias de la contaminación que hay en el río Suchiapa. Además de escuchar diversas historias que dan testimonio de una evidente omisión de la autoridad municipal y de la empresa proactiva Veolia, quienes no quieren asumir la responsabilidad para atender con este problema la salud pública. Los habitantes de la zona mostraron fotografías y documentos que dan cuenta de las afectaciones ambientales en la zona que ya tienen repercusiones en la salud de los habitantes y que han dado muerte a cientos de peces en el río. Esta zona se está viendo afectada por los lixiviados del relleno sanitario de proactiva y por las aguas residuales de los fraccionamientos real del bosque y bonanza. Las familias del ejido Pacú se están enfermando de cáncer, daño ambiental tan grave que se hace necesario responsabilizar a las autoridades tanto de este municipio de Suchiapa como de Tuxtla Gutiérrez para que atiendan la problemática, señaló el diputado Camacho Velasco. Tras un recorrido al sitio de la contaminación, Camacho Velasco se comprometió a elevar la voz de los afectados en la máxima tribuna del pueblo chiapaneco. ¿Qué van a hacer ustedes como tema de investigación? ¿Podrían retomarlo? Sí, tenemos ahí algunos temas en el aprovechamiento de residuos sólidos, el manejo. Realmente la tecnología que se está utilizando en la actualidad realmente es obsoleta. Funcionó el siglo pasado, pero ya no ahora. Cada vez se están generando nuevas necesidades. También con el tratamiento de aguas residuales. Antes se utilizaba plantas muy grandes, enormes. Ahora la tendencia es a modulares, es decir, varias plantas en diferentes espacios, así como la tecnología 5G, que van a ser pequeñas antenas en cada una de las manzanas y no ya grandes antenas como antes. Ya esta es tecnología que venimos manejando desde hace 10 años aproximadamente. Y afortunadamente se está dando la sinergia para poder dar a conocer y que con estos problemas de salud pública que están generando las aguas contaminadas y obviamente los rellenos sanitarios que no deberían de existir en el mejor de los casos y lo peor, que la gran mayoría del estado de Chiapas son tiraderos. O sea, ni siquiera llegan a nivel de sí. Eso es totalmente grave. Ok, Enrique, ¿cuál será la conclusión de todo este trabajo de investigación que van a llevar? Vamos a, todo lo que vamos a trabajar de investigación se va a incidir directamente en la economía productiva. Pero en la parte de, digamos, de divulgación del conocimiento se va a hacer un congreso internacional aquí en Tuxtla el 31 de julio, 1 y 2 de agosto. Y también vamos a participar con algunos jóvenes en un congreso internacional en Nuevo Vallarta en el mes de agosto. Muy bien, enhorabuena. Lo que han hecho en otros veranos ha sido productivo. ¿Ya están en marcha estos proyectos? Sí, este, por ejemplo, el de pepino de mar. Estamos trabajando también con un enjuague bucal derivado de mango. Bueno, estamos fabricando algunos productos ya que son biodegradables, la propagación de tejido vegetal in vitro de orquídeas. O sea, son resultados de trabajos de investigación que hemos hecho con anterioridad. Enhorabuena, muchas felicidades, Enrique. Pues muchas gracias, amigo. Ya fue así, la verdad, muchísimas gracias. Gracias de corazón, Víctor. Muchísimas gracias. No te vayas, querido doctor. Tengo un par de minutos para saludar a Tatunalá, a José Rivera. Dos jóvenes fueron rescatados de ser ahogados en el mar, en Puerto Arista, el fin de semana. José, buenos días. Bueno, ¿qué tal, Adil? Buenos días, buenos días para todo tu auditorio. Te comento que la tarde del pasado sábado, a eso de las 14 horas, por ahí dos personas estuvieron a punto de ahogarse en las paradisíacas playas de Puerto Arista. Precisamente fueron salvavidas de protección civil, descabezados ahí en este destino turístico, quienes se encargaron de hacer el rescate a través de este equipo de rescate acuático. Por ahí dos personas originarias de la ciudad de México, que se encontraban aquí disfrutando de sus vacaciones. Uno de ellos responde al nombre de Israel Ramírez, de 44 años de edad, y uno de femenina.